En la sonda en el cielo, tengo de la izquierda Tengo una playa que se pasa, y vivo de cosas para celebrar Tengo una arena, tengo dos, tres, maneras Tengo una lucha, una lucha, una lucha, una lucha Tengo una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, una lucha Y todo a todo, siempre me llamo, cuando me llamo, cuando me llamo Mi corazón me quiere estallar, y todos nos vamos a cantar El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, y la fiesta comenzó El verano ya está aquí para ser feliz Quedamos por este sueño de amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, y la fiesta comenzó El verano ya está aquí para ser feliz Quedamos por este sueño de amor El verano ya está aquí para ser feliz Quedamos por este sueño de amor El verano ya está aquí para ser feliz Quedamos por este sueño de amor El verano ya está aquí para ser feliz Quedamos por este sueño de amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Mi corazón me quiere estallar ¡Gracias!